Amén A través de la fe A través de una creencia fuerte En mi interior Amén Porque la provisión de Dios está Cuando Cuando dice en Salmo 91 Ningún mal tocará tu morada Es una invitación de parte de Dios Está diciendo Si Si tú moras Bajo la sombra del Omnipotente En intimidad con Dios Ningún mal tocará tu morada Es una invitación Pero cuál es mi responsabilidad Meterme en la intimidad con Dios Escuchar Poner atención Ver con mis ojos Mirar con mis ojos Y oír con mi oído ¿Para qué? Para guardar Lo establecido ¿Usted qué es? No se asusten No es una pregunta De trampa Diga conmigo Soy una hija de Dios ¿Cómo camina una hija de Dios? Piénsalo ¿Cómo camina una hija? ¿Cómo camina una hija de Dios? ¿Cómo piensa una hija de Dios? ¿Cómo habla una hija de Dios? ¿Cuáles son las actitudes? En el corazón de una hija de Dios Guardar lo establecido Tú eres una hija de Dios La Biblia dice que Él te justificó Te santificó Te glorificó Guardar lo establecido Él te trasladó De un reino De tinieblas Y te colocó En el reino de luz Guardar lo establecido Caminar en luz Caminar en luz Amén Entonces Dice acá Versículo Cuatro Versículo cinco Dice Pon atención Pon atención Y mire con tus ojos Y oye con tus oídos Todo lo que yo Hablo contigo Sobre Las ordenanzas De la casa de Jehová Después más abajo Dice Pon atención A ¿A qué dice? Las entradas Y las salidas ¿Cuántos de ustedes Ponen Atención A las entradas De tu templo? Lo que miras Lo que ves Lo que escuchas Y pon atención A las salidas Que es lo que sale Dice Ay pero maestra Yo no vine para eso Yo vine para celebrar Es que estamos celebrando Amén Yo quiero prepararles Yo tengo la responsabilidad De prepararlas Para el año que viene Amén Y yo no quiero Que ustedes sean tocadas Por lo que pasa En el mundo Yo no quiero Que sus familias Que sus matrimonios Sean tocadas Por lo que pasa En el mundo Que se han tocado Con lo temporal Yo quiero que usted Vive la realidad De lo que Dios Ha provisto Para tu vida Pero yo puedo Ser uno de dos Sacerdotes Uno que no guarda Lo establecido O uno que sí Guarda lo establecido Vaya versículo 15 Miren lo que dice En realidad Si uno sigue leyendo A partir de versículo 9 Los que no guardaron Los que no guardaron Lo establecido Los sacerdotes En este ejemplo Este ejemplo Los que no guardaron Los que no guardaron Lo establecido Por Dios Fueron descalificados A ministrar a Dios Y sabe donde Dios Los puso En la puerta No podía Seguir ministrándoles Pero en el siglo 15 Dice más Los sacerdotes Levitas Hijos de Sado Que guardaron El ordenamiento Del santuario Los Cuando los hijos De Israel Se apartaron De mí Ellos Se acercarán Para ministrar Ante Mí Hay dos clases De sacerdotes En este capítulo Los que guardan Lo establecido Los que no guardan Lo establecido Los que guardan Lo establecido Son aquellos Que pueden experimentar Verdadera intimidad Con Dios Verdadera intimidad Con Dios Verdadera intimidad Con Dios Trae transformación A mi corazón Trae cambio Verdadera intimidad Con Dios Trae cambio La verdadera intimidad Sabe que me hace La verdadera intimidad Me levanta De donde yo estoy Y empieza A establecerme En los valores De Dios En las creencias De Dios Empieza a establecer Mi vida Mis emociones Mis pensamientos Y después Como está establecido Mis pensamientos Y mis emociones Se empieza a establecer Mi conducta La forma que yo Procedo La forma Que me conduzco Con otros En mi hogar En mi matrimonio Y que pasa Todo comienza A cambiar Por la intimidad Con Dios Todo comienza A cambiar Por la intimidad Con Dios Amén Nosotros Cada uno de nosotros Esto es lo bueno De Dios Es que Dios Nos da a nosotros La libertad De escoger Él no nos va A No nos va A desechar Como hija Pero hay cosas Que Dios No puede ser Hay cosas Que me corresponde A mí Amén Me corresponde A mí Como sacerdote Caminar En lo establecido Caminar En quien soy Yo Como hija De Dios Es Engrose Ustedes Pero a veces A veces A mí me cuesta Me cuesta En ese sentido No me cuesta Que ando Haciendo pavadas Pero me cuesta En eso A veces Me cuesta Tener la seguridad De De identidad ¿No? Nosotros sabemos Que somos hijas De Dios Y acá Lo sabemos Pero no siempre Nos sentimos Como hijas De Dios No siempre Sentimos Que tenemos Todo lo que Necesitamos No siempre Sentimos De que Todo nos va A salir bien A veces No sé ustedes Pero a veces Uno tiene dudas ¿No le pasa? ¿O soy la única? Bueno, ustedes pueden Empartirme a mí ¿Por qué? Porque la realidad Es que no No siempre Nos sentimos Como una hija De Dios Pero por eso Pero por eso Está el mandamiento Camine En lo establecido Que eres Hija Eres una hija De Dios Eres amada Por el Padre Tienes toda la Provisión De una casa Si tú tienes Confianza Tú puedes Puedes acercarse Al Padre Y puedes Pidir al Padre Un favor Una vez Pidieron A su papá Natural Un favor ¿Cuántos de ustedes Tuvieron Confianza De pedir A tu papá Natural Un favor? Si ¿Cuántos de ustedes Pidieron un favor Pero Y fueron Medio Con miedo Ah También ¿No? Bueno Nosotros ¿Sabe qué? Nuestro Papá Dios Es un Dios Siempre bueno Pero ¿Sabe qué? Dios No nos Puede Obligar A vivir Con la Provisión De su casa Dios No nos Puede Obligar A disfrutar De ser Hija ¿Ustedes Recuerdan La parábola Que comúnmente Se dice La parábola Del hijo Pródigo? Si En realidad En Barcelona Lo decidimos Cambiar El subtítulo De ese Versículo De ese Pasaje Lo decidimos Poner El amor Extravagante De un padre ¿Por qué? Porque en realidad El enfoque principal No es el hijo Pródigo Tampoco el enfoque Principal Es el hermano Mayor El enfoque Principal Es el amor De un padre De ese Se trata Ese pasaje Y cuando Nosotros No tenemos El enfoque Correcto ¿Sabe qué Sabe qué Pasa? Nos Identificamos Con lo Incorrecto Con el Hijo Prodigor Con el Hermano Mayor Cuando en Realidad Deberíamos Enfocar En el Amor Extravagante De un Padre ¿Y qué ¿Y qué pasó Con el Hijo Mayor? Estaba En la Casa Tenía Provisión Pero no Disfrutó De ser Hijo Siempre Esforzándose Con sus Fuerzas Humanas Para tratar De agradar Al padre Cuando el Padre Ya estaba Ya se Agradó De él Había Provisto Todo Para él Cuando repartió Al hermano Que se Fue Se Repartió También Al Mayor ¿Sabían Eso? Repartió A los Dos Repartió A los Dos Y a veces Nosotros Como hijas De Dios No Caminamos En lo Establecido Entonces No Tenemos Confianza De Llevar Nuestra Intimidad Con Dios A lo Mayor Porque A lo Mayor La Intimidad Con Dios Nos Lleva A Empezar A tener Revelación De ser Hija Amén Me tiene que Acercar Intimidad Con Dios Me tiene que Llevar A Conocer Más A Dios Como No Conocer Más Acerca De Él Dios No Quiere Que Tú Conozcas Más Acerca De Él Dios Quiere Que Conozcas A Él Que Experimentes A Él Que Vives Su Persona Amén Y en la Iglesia Hay dos Clases De Sacerdotes Los que Guardan Lo Establecido Y los Que No Y los Que No Guardan Lo Establecido No Primeramente No No Pueden Alcanzar Tener Intimidad Verdadera Con Dios Número Dos No Pueden Y no Experimentan La Plenitud De Estar En La Casa Pero Pero Los Que Son Los Sacerdotes Que Caminan Y Guardan En Lo Establecido Son Aquellos Que Como Vimos Son Aquellos Que Dios Empieza A Elevar En Su Entendimiento Para Que Comiencen A Vivir Desde El Cielo De Donde Están Sentados Empiezan A Vivir Otra Realidad Empiezan A Captar Otra Cosa Empiezan A Captar Otra Cosa Salmo 112 Una De La Cosas Anoten Eso Verdadera Intimidad Siempre Se Logra Cuando Hay Una Reverencia O Un Temor Al Señor Un Temor A Dios Verdadera Intimidad Siempre Siempre Voy A Ten Una Reverencia De Quien Es Dios De Quien Es Dios Y Sabe Lo Que Hace Temor A Dios Me Lleva A Ser Una Persona Obediente Obediente Cuando Yo Digo Que Yo Tengo Intimidad Con Dios Y Siempre Estoy Metiendo La Patta No 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 Yo No Estoy Teniendo Una Verdadera Intimidad Porque Él Me Va Hablar Él Va Venir Y Va Tratar Con Mi Corazón Él Me Va A Guardar Lo Establecido Él Me Va A Llevar A Decir Pon Atención Y Mire Con Tus Ojos Y Oye Con Tus Oídos Todo Lo Que Te Estoy Diciendo Para Que Puedo Poner Por Obra Salmos 112 Dice Esto Bien Aventurado La Mujer Bueno No Dice El Mujer Dice El Hombre Pero Como Es Celebración De Dama Vamos A Cambiarlo La Mujer Que Teme Al Señor Y En Sus Mandamientos Se Deleita En Gran Manera Sabe Que Es Deleitarse En La Palabra De Dios Es Ponerla Por Obra Temor De Dios Me Lleva A Ser Una Hija Obediente Pero Sabe Que No Obediente Por Ley No Obediente Por Miedo No Obediente Por Legalismo Sino Obediente Por Relación Porque Amo A Dios Y Quiero Agradarlo Y Quiero Quiero Hacerle Feliz Y Quiero Quiero Que Él Se Agrade Yo Quiero Ponerle Una Sonrisa En Su Cara Yo Yo Quiero Que Él Puede Puede Disfrutar No Se Si Por Lo Menos Yo Lo Imagino Así Si